¿Cómo estás, Catherine? Buenas tardes. Un honor estar por aquí y qué bueno que tienes la iniciativa de hablar de lo que nadie quiere hablar, porque nadie quiere hablar de dolor. La mayoría y especialmente desde las redes sociales y desde la sociedad estamos siendo presionados e impulsados a mostrar que siempre estamos bien, que siempre estamos felices, pero la verdad es que como seres humanos tenemos situaciones y especialmente momentos de duelo que obviamente van a traer una sacudida y tristeza, dolor, entre otras emociones que vamos a estar hablando en el día de hoy. Catherine, ¿cómo tú te defines quién eres tú, Catherine Yubert? Dinos quién eres un momento. Me gusta mucho preguntar eso antes de comenzar. Mucha gente te conoce. Mucha gente cuando publiqué esto me dijo, wow, ella es un terapeuta, ha tomado terapia, ha hecho seminario. Mucha gente. Estoy sorprendido. ¿Cómo? Sí, mucha gente. Así que dime, por favor, quién eres. Es que tú eres tan famosa, Catherine. Bueno, no sabía a qué niveles. Es broma, realmente uno se sorprende porque cada vez hay, se llega más lejos, cada vez se llega más lejos. Una vez me pasó que llegué a Santiago y me saludó una chica y me dice, ¿usted es la de Instagram? ¿Usted es la del libro? Y yo le digo yo, ajá, sí. Y entonces realmente uno hace su trabajo pero no está enfocado totalmente en que cada vez más personas te conocen. Y nada, decirte que yo soy Catherine Yuber, es un ser humano. Empezamos por ahí, soy un ser humano, una persona de fe, una persona que se dedica a acompañar a otros. Y este acompañamiento desde la profesión, desde la psicología, desde mis conocimientos de duelo, como especialista de duelo, como autora del libro, cuando el dolor sana. Y entonces también como terapeuta familiar. Es decir, que el abordaje no es un abordaje lineal solamente, sino que se va a abordar desde la perspectiva sistémica, abordando a la persona, sabiendo que es una persona que está en un contexto. ¿Qué es tu duelo, Catherine? O sea, ¿por qué tú te dedicas a algo tan difícil? ¿En qué consiste el duelo? ¿Cómo lo definimos? ¿Cuáles son esas características para saber que estamos en duelo? ¿Cómo yo sé que estoy en duelo? Muy bien. Trabajo enfocada en el ser, en el ser humano. Y esto me motiva a pensar que el ser humano va a pasar innegablemente por un duelo. Porque todos los seres humanos necesitamos vínculos para crecer, para desarrollarnos. Y esos vínculos se pueden interrumpir. Y cuando uno de esos vínculos se rompe, entonces se genera un mover, unas emociones, un impacto que trae gran intensidad emocional. Y a eso llamamos duelo. Llamamos duelo al proceso que necesita el cerebro para poder adaptarse a la nueva forma de presencia. Y oye, ¿qué te digo? Nueva forma de presencia. Porque realmente hacemos vínculo no solamente con los humanos, sino que hacemos vínculo también con objetos. Un reloj, un carro, un arete, un anillo. Por lo que simbolice para nosotros un trabajo. Entonces nos vinculamos, nos vinculamos. Y ese vínculo se puede interrumpir en cualquier momento. Entonces ahí esto nos dice que en cualquier momento vamos a pasar por duelo y en cualquier momento vamos a ser impactados por la tristeza y por el dolor. ¿Qué me motiva? Me hiciste varias preguntas juntas. Me motiva a trabajar con el dolor saber que yo también pasé por ahí. Yo también tuve duelos, yo también tuve pérdidas y entendí que como profesional del área y luego de haberme sanado y de haber ido a terapia de duelo y afrontar mis propios duelos, entonces entendí que era necesario que más personas también recibieran el acompañamiento oportuno en ese proceso. Tú has sufrido directamente los embates del duelo y eso tú lo has también transmitido a la persona. ¡Wow! Claro, en mi libro cuento mi historia cuando perdí a mi hermano. La primera versión, porque ya tenemos la primera y segunda versión. En la segunda versión también hablo de la pérdida de mi papá. En menos de cinco años he tenido varias pérdidas. Eso se llama pérdidas sucesivas. Cuando una persona tiene varias pérdidas en menos de cinco años. El haber vivido estas experiencias, más el formarme, más el sanarme. Y hago ojo en esto porque mucha gente anda en redes sociales porque vivió su experiencia, pero no necesariamente sanó la experiencia. Quizá la superó, pero no la sanó. Hay gente que se supera pero no se sana. Entonces, luego de yo haber concluido mi proceso, entonces entendí que era necesario acompañar a los demás y ver realmente que se me despertó una pasión por esta área, se me despertó un deseo y encontrar en letras, escribir, le da un sentido a la pérdida. Hace que tu pérdida no haya quedado en vano, sino que motiva a que quizás otros que se sentían solos puedan sentirse acompañados. Me siento identificado con tu libro, Katherine. ¿Por qué? Porque igual que tú, yo perdí a mi padre, dos hermanos de una familia de seis. Y cuando me llega el libro, como subo libros, escribo, me dicen, mira, este libro tienes que subirlo, tienes que llamar a esa persona. Cuando me llega el libro, yo me siento identificado porque lo mismo que te pasó a ti precisamente me pasó a mí. Y la gente me decía, déjalo ir. No soy una persona de llorar, quisiera llorar. O sea, no, no soy una persona expresiva de lágrimas y esas cosas. Pero creo que cuando viene a ver eso, es peor. O sea, a nosotros como hombres nos criaron muy restringidos, Katherine, con el tema del dolor. Y se me hace muy pesado, incluso con la muerte de mi papá, independientemente de eso, las lágrimas y eso, y las expresiones. Nunca las tuve de las emociones, digamos, normales en momentos como estos. ¿Por qué? Bueno, tú lo has dicho, el subir creyendo que no debes llorar, el subir creyendo que llorar es un síntoma de debilidad, el subir creyendo que tú no debes conectarte con tus emociones, al contrario, desconectarte. Y fíjate que mi presentación fue ser humano y trabajo con humanos. ¿Por qué hablo de la humanidad? Porque si somos humanos, necesitamos entrar en contacto con nuestra humanidad. Y llorar no es sinónimo de debilidad, es sinónimo de humanidad. Y la humanidad no nos hace ser débiles ni vulnerables. El ser humano ha creado montones de cosas. Y las mujeres, por ejemplo, embarazadas, cuando están en su dolor de parto, en su labor de parto, tienen un dolor bastante intenso. Y ese dolor, ellas lo transforman en la fuerza que necesitan para traer a la luz a su hijo o a su criatura. Entonces, quiere decir... ¿Cómo tienes tu esposo? ¿Tú tienes tu esposo? Estás embarazada. Yo tengo mi esposa. Tengo mis hijos. Pero al final, tu esposo, tú no quieres que esté llorando. Yo me identifico ahora como hombre. Estoy saliendo ya del tema, digamos, Katherine, de la terapia. Estoy hablando hombre, dominicano, normal. No es normal tú ver a tu esposo llorando. O sea, como mi esposa y mi mamá llorando, mira, con mi mamá, con lo que sufrió con su esposo, con mis hermanos, con sus hijos. O sea, no es normal que yo esté llorando con un hilo. No es normal. O sí. Vamos a ver. Volviste. Vamos a ver. Katherine, ¿qué pasa con eso? Déjame decirte, Lynn, que es para ti lo más sano que tú puedes hacer es conectar con tus emociones. Porque una de las razones por las que una persona se enferma muchas veces físicamente es porque se traga las emociones. Y que yo vea a mi esposo llorar, lo único que me hace sentir es acompañada. Cuando lloramos juntos, porque incluso la Biblia dice llora con los que lloran. Jesús lloró. Claro. Cuando tú lloras con los que lloran, tú le estás consolando. Entonces, llorar en este sentido, lo único que hace es que te da libertad para tú sentir tu dolor. En mi caso, como mi esposo también es psicólogo y ya estamos psicoeducados en el área, que el día que yo quiero llorar, como mujer, al fin, que tenemos cambios hormonales, yo digo, ay, yo tengo ganas de llorar. Y me dice, ah, pero nadie se ha muerto. Dale, llora. No pasa nada. Entonces, el simple hecho de que nos hayan criado en una sociedad donde se nos cohibe sentir y que tú necesites que te den validez a tus emociones o que te den permiso. Necesitamos acompañar y acompañar y validar es dar permiso al otro de sentir lo que sea que sienta. Si sientes rabia, si sientes enojo, si sientes tristeza, lo que sea que sienta. Y en tu caso, quizás tú no llores con lágrimas, pero lloras de otra manera o te entristeces de otra manera. Y es necesario que tú te des cuenta, estoy triste, me doy permiso de estar triste, porque muchas veces, evitando estar triste, conectamos con el enojo, con la irritabilidad. Y entonces andamos irritables y creemos que estamos enojados, pero en realidad lo que estamos es tristes. Y el hecho es que detrás de la tristeza está la sensación de debilidad, de que no tengo energía, pero detrás de la ira yo cojo fuerza. Y entonces al yo coger fuerza, al yo sentirme fuerte, sentirme en control de la situación, prefiero estar enojado. Y por ahí te recomiendo ver si te gustan las películas. No sé si has visto el Proyecto Adam. Proyecto Adam. Sí, te va a gustar. Te va a gustar. Tú la vas a ver desde otra perspectiva, porque ya tú estás más educado en este tema, porque si leíste el libro estás mejor preparado. Pero te va a gustar muchísimo. Katherine, y dime una cosa. ¿Qué duele más en tus terapias, en tus consultas? Pérdidas han sido más dolorosas. Pérdidas físicas, la diferencia del duelo en la pérdida física, o pérdidas de situaciones, como tú mencionaste, hay temas de duelo laboral, emocional, ¿verdad? De pareja. ¿Cómo se puede diferenciar esto y diferenciar? Claro, mira, en el caso tuyo, tú estás residiendo en otro país. Hay un duelo por mudanza. Hay un duelo por cambiarse de residencia, claro. Hay un duelo por mudanza. Claro. Y hay duelo de inmigrante. Porque, por ejemplo, al tú cambiarte de un lugar a otro, en tu misma ciudad, estás cambiando tu círculo, todo el espacio, todo lo conocido, la localidad. Pero cuando tú cambias de un país a otro, pues ya se va a cambiar, el impacto es mayor, porque son muchas más cosas las que tienes que dejar atrás y empezar a conocer. Entonces, la incertidumbre y todo lo que provoca el estar en otro espacio hace que realmente tú tengas que vivir un duelo. Y cuando el inmigrante, cuando una persona emigra, sale de su país natal, realmente vive muchos duelos. Va, y digo muchos duelos porque no es solamente el de la mudanza. También hay que incluir que si cambió su rutina, porque hasta por la rutina hay un cambio, hay un proceso de duelos. Siempre que hay un cambio, hay un duelo. Si hay un divorcio, hay un duelo. Si hay una mudanza, hay un duelo. Si hay una pérdida de cualquier objeto, si hay una pérdida de un proyecto, de un sueño, de una meta, hay un duelo. Hay pérdida de aspectos del sí mismo. Por ejemplo, cuando tú pasas a los 30, a los 40, a los 50, ya hay rasgos emocionales y físicos que cambian en tu vida, como cuando vienen las canas, se te cae el cabello. Ya ahí hay un cambio. Y eso también implica un duelo. Sí, y ahí mismo las pérdidas que son violentas, suicidios, homicidios, padres, y en general, ¿qué afecta más? Me están preguntando, especialmente el tema del suicidio para los padres. Me comentan aquí, me están escribiendo. Mira, hablar de qué afecta más es comparar los dolores. Y comparar los dolores no es funcional porque el umbral del dolor de cada ser humano es distinto. Y el impacto va a depender de los recursos que tenga esa persona, tanto emocionales, del contexto, del vínculo que haya tenido con el objeto perdido. Entonces, decirte que un duelo es más impactante que otro, más doloroso que otro, no es, desde una perspectiva profesional, no solemos hacerlo, porque sería entrar en comparación. Ahora bien, claro que impacta una muerte por suicidio. Impacta, ¿por qué? Porque una muerte por suicidio trae no solo un duelo, sino que también puede desatar una reacción en cadena. Y es por esto que los familiares deben ir a terapia, no solo por estar en duelo, sino porque hubo un duelo por suicidio. ¿Por qué? Porque empieza a tenerse el pensamiento en algún momento dado de también intentar contra su vida. Puede pasarle. Y si hay alguna vulnerabilidad, pues se activa la vulnerabilidad hacia la depresión o hacia los intentos y de acción suicida. Entonces, ahí hay que proteger inmediatamente. Es como hacer una profilaxis. ¿Qué personas tú sugieres a terapia cuando hay suicidio? Y hay hijos de menos de dos años, hay menores, hay hermanos. ¿Quiénes deben ir a terapia? La familia. La familia más cercana debe ir. Yo no te voy a decir que hay un individuo en específico, sino la familia. Y todavía más si uno de los parientes encontró el cuerpo. Y todavía más si uno de los parientes tenía un vínculo que estaba conflictivo. Porque entonces asume culpa, asume rabia. Entonces, es necesario que nos demos el permiso de como seres humanos ser acompañados. Porque vivimos en un mundo compartido. Y qué bueno. Qué bueno que estamos en un mundo compartido. A ser ayudados. Eso nos guía a que no estamos solos y no tenemos que sufrir solos. Si las pérdidas, como el suicidio y el paricidio, todo lo trágico conlleva entonces la familia completa a consulta, Cato. La familia debe ir. La familia debe ir porque ha sido impactada la familia. Y de hecho, yo me atrevo a decir que incluso el contexto social, digamos, si ese joven, si era un joven que iba a la escuela, si era un joven que iba a una iglesia, si era un joven que estaba en algunos otros espacios sociales, esos espacios deben también recibir un acompañamiento. Así sea a través de una charla, una orientación, una conversación, para que ellos puedan sentirse orientados, contenidos, porque es que se da un desbordamiento y un impacto tan grande que puede generar la reacción en cadena.